Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. En este vídeo continuamos con spoilers del libro de la serie Love in the Air. Ya nos estamos acercando al final de la historia de Pi y Skye y bueno Skye por fin aclaró sus verdaderos sentimientos por Pi así que decide aceptar ser el novio de Pi oficialmente. En este vídeo varias cosas bonitas que suceden en el libro les voy a contar antes de que todo se ponga muy dramático. La serie estrena un nuevo episodio todos los jueves. Está disponible en YouTube solamente para ciertos países europeos sin embargo también puedes ver los episodios en la plataforma ikiji.com. Les dejaré el enlace en la descripción de este vídeo pero antes de comenzar quiero invitarlos a suscribirse a este canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando suba un nuevo vídeo. También sígueme en mi Instagram como arroba yulikawai. Ahora sí, ¡comencemos! ¿Así que tú y Pi están saliendo? preguntó Rain a Skye. Probablemente puedas adivinar Rain que es Pi de todos modos respondió Skye. Dentro del garaje de los gemelos Payu y Saifa había clientes no invitados que llegaron al mediodía. Ellos fueron Pi y Skye. No fueron a arreglar el coche ni a comprobar su estado sino que Pi fue a anunciar que él y Skye son novios. Caminaron de la mano desde que salieron del auto hasta la oficina y también siguieron acurrucados unos cerca del otro haciendo que los grandes ojos de Rain miren de un lado a otro de atrás hacia adelante y finalmente termine mirando a su amigo cercano que sigue siendo la misma persona imperturbable de siempre. No te estás burlando de mí con Pi, 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 Skye. Preguntó Rain. Rain no pudo evitar preguntar ya que desde el principio no vio que el vicepresidente de su generación mostrara algún tipo de interés en particular por Pi, Pi. Solo estamos declarando nuestro amor al mundo, ¿verdad Skye? preguntó Pi. No fue Skye quien respondió, sino Pi, que seguía sosteniendo sus manos mientras sonreía y miraba el rostro de la persona que aún estaba inexpresiva pero sus orejas se estaban poniendo rojas y la mano que había estado sosteniendo desde que salió del auto y se sentaron en el sofá se tensó como pidiendo aliento. Pi sabía que además de su exnovio Skye no había salido con nadie más hasta que lo conoció. Además había observado su comportamiento y sabía que actuaba como un chico normal que se concentraba en estudiar y en realizar actividades sin preocuparse por el amor, pero en realidad estaba ocultando su vulnerabilidad. Skye le tiene miedo al amor, tiene miedo de ser amado porque piensa que será como una flecha para hacerse daño como en el pasado, pero cuando se le pregunta sobre los viejos tiempos el chico duda en hablar. Cuando esté listo te lo diré, respondió Skye. Pi no lo obligó, pero cuando Skye vio la mirada descorazonada en el rostro de Pi hace que su corazón se debilite sintiendo pena por la persona que se sintió miserable al decir que habían terminado. Cuando se reconciliaron lo abrazó con fuerza y se llegó a dormir y cuando pensó que Pi estaba completamente dormido se levantó para asegurarse de que todavía estaba acostado a su lado por temor a que pudiera desaparecer. Digamos que hace que un corazón que nunca se ha preocupado por nadie sea quien prometa cuidar bien de Skye. Skye todavía no confía en él al 100%, pero está bien, tiene mucho miedo para demostrar su valía. Sin embargo, lo primero que tiene que hacer para protegerse de todas las dificultades que ha sufrido cuando su novio desapareció es mostrar su propiedad. Una idea brilló en su cabeza cuando Skye murmuró que tenía que contarle a Rain sobre este asunto. Entonces Pi llamó tanto a Payu como a Rain diciendo que iría con el desconcertado Skye al garaje y diría claramente lo que son ahora. Pi les quiere decir a todos sobre su relación con Skye porque si Skye quiere escapar de nuevo puede encontrar a alguien que lo rastree y le pueda decir la ubicación exacta. Después de terminar con Payu, le pedirá a Skye que lo lleve a visitar a ese amigo llamado Zig. Pi quiere ver la cara de la persona que ha estado escondiendo y manteniendo alejado a su chico durante dos semanas. Escuchó que es guapo, por lo que quiere compararlo con su rostro, así la persona que está sentado a su lado sepa que ha elegido al correcto. Pi sonríe mientras planifica los pasos a seguir. Sí, Pi y yo estamos saliendo. Te he dicho que cuando estuviera en una relación con alguien te lo diría, dijo Skye. Cuando Skye respondió, Pi agregó, en realidad Skye quería decirle a Rain cuánto me ama. Además, ahora está tan feliz de que estemos saliendo que quería presumir de ello. Tuvimos que darnos prisa y decirlo rápidamente, porque aunque Rain no hizo mucho, Skye quiere agradecer porque si ahora estamos juntos es gracias a ti, dijo Pi. ¿En serio? Preguntó Rain seriamente. Por supuesto, ¿por qué mentiría Skye? Dijo Pi. No, no le pregunté a Pi, le pregunté a mi amigo, respondió Rain. Pero a Pi no le importó, siguió sonriendo ampliamente y continuó hablando con un tono casual. Ahora, el corazón de Skye me pertenece. Puedo responder si le preguntas qué piensa Skye en ese momento. Puedo decir que me quiere, que me ama. Él me ama mucho, afirmó Pi. Rain abrió un poco la boca volteándose para mirar a Skye, quien no hablaba. Su rostro sigue siendo el mismo. Sus ojos parpadearon de un lado a otro hasta que Payu habla. ¿Estás seguro de que esto no lo pensaste tú mismo? Preguntó Payu. Eso es. Pi Pi es tan descarado. Skye, ¿estás seguro de que no te ha arrastrado a la habitación y te drogó o te hipnotizó o algo así? ¿Es por esa razón que todavía están tomados de la mano? Si no quieres darle la mano a Pi, realmente me puedes decir. Te ayudaré, dijo Rain. Cuando Rain y Payu preguntaron a Pi si había usado magia o lanzado un hechizo como si no creyeran una palabra, Pi se rió a carcajadas, ignorando sus ojos y reconoció que el chico sentado a su lado está apretando su mano con más fuerza que antes. Skye lo miró un momento y rápidamente desvió la mirada cambiando de tema. No, ¿has terminado el trabajo que hay que entregar mañana? Preguntó Skye. Te diré con buenas intenciones, Rain. No me digas cosas malas o Skye se enojará, aclaró Pi. ¿Realmente te enojarás? Preguntó Rain. Entonces, ¿ya terminaste tu trabajo? Preguntó Skye cambiando de tema, pues no quiere hablar sobre su nuevo noviazgo con Pi? ¿Quién no se enojaría si alguien dijera algo malo de su novio? Rain no se enojaría si alguien dijera lo mismo de Payu? Si Rain dice que soy malo, ¿por qué Skye no estaría enojado? Preguntó Pi. Uh, aún no está terminado. Seguiré haciéndolo más tarde. ¿Es cierto lo que dijo Pi Pi? Preguntó Rain de nuevo. Entonces, ¿has pensado en ir a la recepción de los seniors? Preguntó Skye. Sí, soy el mejor partido para Skye. Nadie puede vencerme, dijo Pi. Wow, ¿podrían por favor hablar de lo mismo? Pi Pi, cierra la boca por un momento. Hablaré con mi amigo, dijo Rain, cansado de escuchar que todos hablaban una conversación diferente. Pi Pi seguía presumiendo de ser el novio y Skye hablaba sobre el asunto de la facultad. ¿A quién debería responder primero? Si no pueden hablar al mismo tiempo, entonces deténganse, pensó Rain. Al final de las palabras de Rain, Pi se rió a carcajadas y miró al niño pequeño que levantó la cara mirando a Payu. Pi, Payu, tengo dolor de cabeza. No sé qué está pasando, dijo Rain. Rain no entiende, pero Payu lo sabía porque tenía una sonrisa en los labios. En realidad, estamos hablando de lo mismo, Rain. Pi dijo sonriendo, girándose para mirar a la persona que ayer admitió que eran novios. Miró las suaves mejillas que estaban sonrosadas y brillantes. Tal vez, tampoco que nadie podía verlo, pero él se dio cuenta y luego se las arregló para pasar su brazo alrededor de sus hombros, atrayéndolos hacia sus brazos mientras Skye levantaba la cabeza para mirarlo fijamente. Pero no se resistió, solo se dio la vuelta para mirar a los otros dos. Skye cambió de tema para aliviar la vergüenza. Así que es mi deber decirles cuánto nos amamos, dijo Pay. Después de decir eso, se inclinó para encontrarse con los ojos completamente negros que ya no ocultaban sus sentimientos por él nunca más. Pay quería besar los labios rojos de Skye para demostrarlo, pero sabía que tenía que tomárselo con calma. Después de estar en silencio por un tiempo, Rain lo llamó. ¿Pi, Pay, alguien te ha dicho que eres un hombre descarado? Demasiados, respondió Pay. El oyente no estaba enojado, pero se rió a carcajadas. Si no fuera descarado, se habría ido desde la primera vez que Skye le pidió que se fuera. De pronto, la persona que estuvo en silencio todo el tiempo llamó a su amigo Rain, que estaba hablando del descarado rostro de Pay y se giró para mirar a los ojos de su novio. Luego, Skye habló en un tono más serio. No llames así a mi novio. Todos quedaron asombrados con la respuesta de Skye y luego Skye y Pay salieron del garaje. Después de que los dos abandonaron la habitación, Pay agarró al hombre de cara roja y sostuvo fuertemente sus mejillas. Mi novio es el más lindo del mundo. Él me protegió, dijo Pay. ¿Pi, Pay, se puede ver desde afuera? Dijo el joven que salió de su pecho y miró al espejo pegado a un lado de la habitación para que puedan mirar hacia el garaje afuera. Pero la energía utilizada fue muy poca que Pay se rió a carcajadas ante el gesto de Skye. Besó su mejilla dejándolo sin aliento y dijo con voz alegre. El que lo vea, que lo vea. Traje a mi novio para presumir, dijo Pay. ¿Siquiera me preguntaste sobre si quiero presumir? Preguntó Skye. Puedo verlo en tus ojos, respondió Pay. Una vez más, la persona en el abrazo sintió una sensación cálida. Si hubiera sido antes, Skye lo habría mirado con frialdad y huiría. Pero ahora ha aceptado ser su novio y ha cambiado y fue quien puso sus manos en la parte superior de la camisa de Pay, apretándola más que antes, mordiendo su labio y dejando caer lentamente la cabeza sobre el hombro de la otra persona con incredulidad. ¿Estás seguro que quieres decir que soy tu novio? No soy tan lindo como las personas con las que saliste, dijo Skye. Parece que Skye tardaría mucho tiempo en tener confianza en sí mismo. No quiero presumir, pero seguro que voy a anunciarlo en el periódico, respondió Pay. Al escuchar esas palabras, Skye hizo una mueca extraña. No soy una persona desaparecida, dijo Skye. Desde ayer, su pequeño niño no ha podido hablar mucho y él todavía no puede manejar lo que pasó. Así que Pay se alegró de ver que Skye comenzara a hablar como lo hacía antes, hasta que se atrevió a bromear con él como antes. Pero si Skye desaparece, no tengo fuerzas para respirar, dijo Pay. Los ojos del oyente se abrieron ligeramente y luego bajó la cabeza desviando la mirada. No te he preguntado ¿Desde cuándo conseguiste la llave de mi habitación? ¿Desde cuándo la tienes? Preguntó Skye. La persona que no sabe cómo discutir, cambia el tema para resolver el problema. ¿Pero hay algo que molestara a Pay? Bueno, si no fuera astuto y tendría la llave en primer lugar, ¿cómo iba a saber que alguien le escribió una carta de amor confesando sus sentimientos? Desde que estuve vigilando la fiebre, la llevé a hacer desde el primer día que me la dio Rain, dijo con orgullo Pay. ¿No crees que me voy a enojar en absoluto, verdad? Preguntó Skye. ¿Entonces estás enojado? Dijo Pay, inclinando su cabeza hasta tocar su nariz, mientras la otra persona miraba impulsivamente los ojos que se balanceaban. Entonces Skye murmuró. No ahora. Eso es algo bueno, porque no solo conseguí la llave para entrar a tu habitación, también obtuve la llave para entrar a tu corazón, ¿verdad? Preguntó Pay. Cuando lo dijo en voz baja, el oyente levantó los ojos y luego puso la cabeza sobre su hombro. Ya no quiero hablar contigo, dijo Skye. El gesto que hizo que Pay abrazara a la otra persona con fuerza, riéndose a carcajadas, porque otra vez pensó que es divertido estar con este chico, sino que es feliz. De repente, el teléfono sonó, haciendo que Pay se sorprenda. Luego suspiró, lo sacó para mirar la pantalla y contestó la llamada con una sonrisa astuta. Sí, mamá, habló Pay. Pay, no mataste a nadie, ¿verdad? Ayer Pan dijo que eras un gigante enojado cuando saliste de casa. Y ahora todavía no has regresado. Dile a mamá ahora, en vez de entregarle la dote a la persona a la que dejaste embarazada, ¿tendré que pagar una fianza? Preguntó la madre de Pay. La persona de este lado frunció el ceño. ¿Realmente fui tan aterrador? Pensó Pay. El pensamiento hace que Pay mire a la persona dentro de su abrazo, sin poder evitar presionar un beso en la punta de su nariz. Supone que debe ser así. Cuando Sky le dijo que todo había terminado entre ellos, perdió la cabeza. Si no fuera por ese pedazo de papel, tan pronto como viera el rostro de Sky, probablemente lucharía y lo abrazaría durante mucho tiempo. Pay haría todo para hacerle saber a Sky que no ha terminado. Está tan enamorado. No es como si separarse fuera a suceder. Entonces, Sky quiere tomar la dote y pedir por la mano de tu hijo. Preguntó Pay a su madre. No me digas que tú... Dijo la madre de Pay. Oh, madre, mira bien a tu hijo. Ahora estoy decidido. Solo hay una persona en mi corazón. Respondió Pay. Pay miró a Sky a los ojos, sonrió ampliamente y dijo en voz alta y clara. Ahora mismo estoy con mi novio. Es tan lindo, mamá. Voy a luchar por él, dijo Pay. ¿De verdad? Entonces tráelo a casa. Mamá quiere ver la cara de la persona que hace que un viento loco que sopla como tú se quede en un solo lugar. Pan, quédate donde estás. Pay traerá a su novio a casa, respondió la madre de Pay. Pero aún no he dicho que iré, habló Pay. Es mediodía, tráelo a nuestra casa para el almuerzo. Mamá ordenará a la cocinera que cocine más comida primero, dijo la madre de Pay. Al otro lado de la línea ya había cortado y Pay mira a la persona en su abrazo y pregunta con una voz clara. ¿Qué debo hacer, Sky? Mi madre dijo que llevará a Sky a casa, dijo Pay. El joven lo miró fijamente. Entonces un pesado puño golpeó en medio de su estómago, haciendo que Pay se doblara, mientras que Sky se puso de pie con la boca cerrada y los ojos brillantes. Claramente lo hiciste de manera deliberada, dijo Sky. Pay se rió, sosteniendo su vientre dolorido, sin decir que no fue intencional. Pero mi madre dijo que tenías que ir. Cuando los adultos ordenan, los jóvenes como nosotros no deberíamos discutir, dijo Pay. Mi casa no da miedo, ven a conocer a mi familia, pidió Pay. El oyente todavía duda, pero finalmente asiente en medio de la sonrisa de satisfacción del mayor. Después de presumir a sus amigos, a continuación tiene que presumir a su lindo novio en su hogar. Me gustaría decirles a todos que esta persona es mía. ¿Qué puedo hacer? Estará bien si lo transmito en Facebook y se lo cuento a todo el mundo, preguntó Pay. Al llegar a casa de Pay, Sky estaba muy impresionado. Pee Pay, tu casa es encantadora, dijo Sky. Puedes decir que somos raros, no me importa, respondió Pay. Después de dejar el garaje de los gemelos, Sky se tensó durante todo el camino hasta que llegó a la casa grande donde quedó sorprendido, porque no solo la madre de Pay salió a recibirlo dándole la bienvenida. También le hace preguntas que no piensa que escucharía aunque viviera tres vidas. Sky, ¿verdad? ¿Cuánta dote quieren tus padres? Madre lo pagará para pedir tu mano, dijo la madre de Pay. No sabía cómo Pay ha estado viviendo su vida todo este tiempo, pero al juzgar por la alegría que expresa la madre de los tres hermanos, parece que nunca ha traído a nadie a su casa, y solo causa dolores de cabeza a los padres. Incluso, el padre de Pay le dijo con una mirada lastimera en su rostro que, ha sido difícil para nosotros, por favor, acepta la mano de mi hijo. Luego del padre de Pay, habló la hermana de Pay, Pan. Pee Sky, no sabes lo que fue cuando Pee Pay no podía ponerse en contacto contigo. Nadie en la casa se atrevía a pasar frente a él o mirarlo directamente a los ojos debido a su cara de enojo. Estaba todos los días sentado, solo mirando el teléfono. Cuando le preguntaba algo, me miraba a los ojos y se negaba a hablar conmigo en lo absoluto. Se negaba a salir, incluso a las carreras, dejando que su niño amado se llene de polvo, aunque antes lo limpiaba y frotaba todos los días. Entonces, Pee Sky, mira hoy su cara, es tan grande como un bote. Pee Pay, tus manos no necesitan estar envueltas alrededor de su cintura todo el tiempo. Nadie está discutiendo que es tuyo, déjalo libre, habló Pan. No puedes tocarlo, Pan. Él es mi novio. Tú puedes ir y tocar a la tuya, dijo Pay. Pay también es celoso hasta que su rostro se oscurece. Todo esto hizo que Sky se sintiera a gusto en esta casa mucho más de lo que pensaba. Después de terminar de almorzar, le dijeron que subiera a descansar y ahora estaba sentado en la cama con el dueño de la habitación que sonreía con satisfacción. Sky todavía no ha conocido a mi hermano y tío. Los dos son igualmente extraños, dijo Fan. Sky sonríe. Solo conoció a tres de ellos hoy y apenas pudo manejarlo. Si se encuentra con personas más extrañas, ¿cómo debe actuar? La expresión pensativa de su novio hizo reír a Pay, que se arrojó sobre la cama y tiró de los brazos de su novio para acostarse uno al lado del otro. Desde la reconciliación de ayer, todavía estaba inconsciente, sin saber cómo comportarse. En su corazón quería dormir, pero no era su personalidad en absoluto. Finalmente se recostó en los brazos de la persona que sonríe de par en par sin parar. Justo así, traje Sky a la casa y lo presenté como mi novio. ¿Ahora crees que hablo en serio? Preguntó Pay. La persona con la boca cerrada quería decir que le creía, pero su corazón, que había sido cuidadoso, lo seguía haciendo al punto de no poder responder. Y en lugar de que Pipa se enfadara, su hermoso rostro parecía comprender. Usando la mano del lado, en el que está acostado, empezó a acariciar cariñosamente el cabello de Sky. Está bien si todavía no me crees al 100%. De todos modos, tampoco empezamos muy bien. Tomemos las cosas con calma. Lleva tiempo adaptarse. No tengo prisa. Mientras Sky esté a mi lado, rogándome, abrazándome, besándome, sentándose en mi regazo. Todo está bien, dijo Pay. El oyente lo miró antes de cerrar los ojos, reteniendo la sonrisa que pretendía salir en cualquier segundo. Ya sea ayer u hoy, Sky sintió que moría. Ayer fue tan doloroso para él hasta la muerte. Pero ahora es muy feliz y puede morir tranquilo. Pipa y no es como Pigán. Está bien, está bien. Intentar tener un novio otra vez, pensó Sky. El corazón, que latía con ansiedad desde ayer hasta hoy, poco a poco empezó a volver a su ritmo normal. Lo suficiente como para volver a hablar como solía hacerlo antes. No soy pequeño. ¿Quieres que me sienta en tu regazo? Preguntó Sky. La cara de Sky se calienta. No me provoques, dijo Pay. El gran hombre dijo con una expresión de dolor. No he hecho nada, respondió Sky. A ellos no les importa. Saben que una cara como la mía es impulsiva, pero la tuya es prematura y querrán mantener tu castidad. Estoy seguro que mi madre y hermana convocarán a un gurú para salpicarte agua ventita, dijo Pay. Pero ahora estoy solo con Sky, dijo Pay. Sin saber si fue por la mirada fría en sus ojos o no, Pay agregó apresuradamente. Luego se acercó y lo besó en la mejilla hasta que solo pudo levantar ambas manos para envolverlos alrededor de su cuello. Pero realmente no aquí. Tengo miedo de que no les agrade, dijo el joven vacilante, dándose cuenta de inmediato que no solo se preocupaba por la persona que lo sostenía, sino también por su familia, a lo que el mayor sonrió ampliamente apretando la cintura y mirándolo a los ojos. Una sonrisa que puede ser amada si fuera inocente. Entonces solo bésame, argumentó Pay. Solo en la boca, en ningún otro lugar, respondió Sky de repente, sabiendo que con alguien como Pay tiene que interpretar más profundamente. Eso hizo que el hombre grande se riera carcajadas, besando su mejilla otra vez. He estado sentado y esperando en la habitación durante 10 horas incluso sin comer. ¿Todavía crees que solo soy adicto a tus pechos? Preguntó Pay. Sky se quedó en silencio al escuchar esas palabras. Movió su mano para tocar la mejilla y apoyarla en la línea de la mandíbula, diciendo con voz temblorosa. Lo siento, realmente no pensé lo que dije. No me molestas. No estoy aburrido de ti. Y soy feliz cada vez que me compras comida para comer juntos. Incluso eres considerado al comprar comida deliciosa para mí todo el tiempo. Y me gusta cuando estás en la habitación conmigo. Pero no soy bueno para expresarme. No quería hablar mal de esa manera. Pero yo... Shhh, dijo Pay. Pay lo cayó con un sonido consolador. Luego sonrió como si Sky hubiera pensado que era molesto. Si quieres disculparte conmigo, mejor bésame. He esperado mucho tiempo, dijo Pay. Sky ahora está tan aliviado con esa sonrisa que inclina la cabeza para besar los labios irritantes que lo hace sonreír cada vez. Un beso suave mezclado con una dulce sensación a través del cual el joven quería decir cuánto lamentaba haber hablado así, transmitiendo muchos sentimientos. ¿Cómo podía sentirlo? Pay abrazó su cintura con fuerza, devolviendo el beso suavemente, haciendo temblar su pequeño corazón. Esto es mucho mejor que una disculpa, susurró Pay con voz áspera. Gradualmente, el dulce beso se hizo más intenso, mientras Pay también se acostaba en la cama otra vez, tirando del cuerpo que estaba horcajada sobre él, con los labios aún sin separar. Los extremos de las lenguas se unieron suavemente, y como dijo Pay, es mucho mejor así. Quería decirle a este hombre gracias por seguir viniendo a él, gracias por elegirlo, pero no es bueno para expresar sus sentimientos, así que esta es una manera de expresarse, y sabía que Pay podía sentirlo, porque la mano grande se mueve para agarrar la parte de atrás de su cuello acariciándolo suavemente. Skye se pregunta si puede amar o no. ¿Puede amar a Pay Pay, verdad? Y la respuesta a esa pregunta es el toque acurrucado alrededor de los labios. Mientras se besaban, de repente Skye saltó y se sentó al mismo tiempo que la puerta de la habitación se abrió de par en par. Luego, en el marco de la puerta, apareció un hombre guapo que también es dueño de la casa, de aspecto lindo, de cabello castaño rojizo y los mismos ojos color avellana de Pay. Las mejillas de Skye se pusieron rojas tratando de escabullirse del regazo del dueño de la habitación, pero él lo abrazó de la cintura con más fuerza. Pay luego se volvió para mirar al recién llegado con una mirada medio cansada en su rostro. Antes de entrar a la habitación, aprende a llamar a la puerta a Fire, dijo Pay al ver a su hermano. ¿No es esa persona el hermano de Pay Pay? Se ve realmente bien. Toda la casa tiene genes guapos en la sangre. Skye pensó mientras trataba de quitar la mano del pulpo de su cintura, pero no lo soltó, ya que Fire sonrió ampliamente, se entró a la habitación, se acercó a un lado de la cama, tiró suavemente de la mano de Skye agarrándola y sacudiéndola con fuerza para hablar. Bueno, Pay Pay nunca ha traído a nadie a casa, así que Fire se acostumbró a entrar a su habitación. Hola, mi nombre es Player. Escuché que solo tenemos una pequeña diferencia de edad, así que puedes llamarme Player. No me gusta que la gente me llame Pi. Y aquí tienes un pequeño regalo. Como Pay Pay nunca trajo a un novio a esta casa, no tiene ninguna de estas cosas, pero lo llevo todo el tiempo para emergencias en caso de que quiera jugar al aire libre. Siéntete libre de usarlos. El tamaño se puede medir a simple vista, pero sé que el de Pi es tan grande como el de mi novio. Encantado de conocerte de nuevo. Diviértete. Cerraré la habitación para ti, dijo Fire a Skye. Skye solo logró abrir la boca ligeramente. Mirando al hombre que le estrechó la mano con fuerza, sonrió y también sacó unos sobres del bolsillo de su pantalón y se los dejó en sus manos. Entonces, salió de la habitación con una sonrisa, agitó la mano, presionó la cerradura y cerró la puerta. Entonces, Fire habló en voz alta. Madre, no dejes que suba y los moleste. Están en el dormitorio ocupados, gritó Fire. El grito que dejó Skye tan sorprendido como aturdido. El hermano mayor no estaba molesto. Sacó los sobres en su mano para mirarlos y luego levantó las cejas. Y todavía Skye no ha conocido a mi tío. Él es único, dijo Pi. Skye podría jurar que está asustado. El hombre grande sonrió, sacudió la cabeza y lo abrazó fuerte. De todos modos, tendrás que enfrentarlo porque voy a estar con Skye por mucho tiempo, confirmó Pi. Aunque debería estar avergonzado que alguien lo viera en una escena inapropiada, Skye pudo sonreír porque sabía que Pi Pi al traerlo a casa no lo engañaba, porque dijo que no rompería con él como pensaba. Entonces, dice las palabras que quiere decir a la persona loca que lo hace sonreír cada vez que alguien los interrumpe. Te amo, Pi, dijo Skye. Eso hace que a Pi le palpite el corazón. Oh, lo sé, respondió Pi. Si ayer todavía pensaba que estaba soñando, hoy creía que era cierto lo que decía la otra persona que insiste en que puede amar y recibir amor a cambio. Bueno amigos, eso es todo por este video. Espero que les haya gustado. No olviden ver el próximo video porque ya estamos en la última recta de la historia de Pi y Skye. Nos vemos. Bye, bye.